saludos mi gente como andan bienvenidos aquí andamos un poco de nochecita no de noche va pero la se ve de noche son las cuatro y media cinco de la mañana está esta maquinona aquí no sé de qué es Diamonds MetLife me la voy a llevar esta se me hace que es algo bueno me la voy a llevar dejen echarla pero miren voy a subir esta mesita también este no le quiero apuntar mucho a la mesita porque trae espejo y está chido para poner ahí unas cositas voy a subir este y unas mesitas que están acá ahorita más adelante se las enseño bien que les digo que todavía no se ve bien miren voy a apagar la lámpara y van a ver que no se ve bien es que no subo y ahorita más adelante les enseño bien mami ya aquí hay una bicicletilla aquí adelante una bicicleta me di la vuelta porque la pase ahorita ahorita se las voy a enseñar ahorita se las voy a enseñar aquí está miren 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 se va a ir ya está amaneciendo ya 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 unos minutos más y ya se va a aclarar bien pero esta bicicleta se va está ya amaneció ahora si, una sillita así este que no sabe está esta está media dura pero si se va muita se va es un juguete pero le faltan piezas Así es eso Por seguro Vamos Ayer salieron dos patinetas Olvidó pasado Y hoy salieron otras dos Otras dos patinetas El video pasado salieron dos Y hoy al parecer salieron otras dos Vamos a ver Esto está chido Esto está chido Esto ya está más usado Pero al igual todavía Todavía se va a ir Trae un bú Trae un bú ahí dibujado Y luego miren estos Están nuevos Aquí trae su Este aquí Este chupón Nuevecito Se va Y pues aquí en la bolsa Va a haber más cosas Ahorita las vamos a sacar Miren aquel es un trampolín Un este Un Si un tese Para brincar ahí adentro Para que brinque Las raíces cositas Voy a checar a estos No sé que sean Tienes Ventiladores Me los llevo Un poco Se le echa agua O es un purificador de aire Es un purificador de aire Y Ya tiene mucho Tiene mucho este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que se les hace De que pues le echan agua Entonces si se va Le echa un agua Y este Y se seca ya adentro Mucho zarro Es lo que tiene aquí Así que no me los voy a llevar Estos Tiene mucho zarro adentro Mucho Así que se queda Vámonos Miren 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 Les quiero enseñar esta máquina Que les digo que no sé de qué es Aquí dice algo de diamantes Yo creo ahí se prende Aquí se Aneja Aquí trae para enchufar Y trae aquí Estas piezas Ahí yo creo que vale este Trae estas piezas Yo no sé Que sean Vamos a buscarla bien Ni a ver qué Ahí si alguien sabe Ahí me dice Esperemos si sirva Vamos Miren lo que está aquí Un triciclito Para los niños Toma niña A ver este Toma niña Pero este es de los de De los de caché De los que usan Los de billuyo ¿Verdad? Porque este trae hasta Colchoncito Trae todo ahí Y este ya no Lo manejan así Y ya Aquí hay más cosas Pero No sé en realidad Que Que se arme con esto Así que Lo voy a dejar Voy a llevar Esto Este si me lo voy a llevar Para que ya empiecen a prender Los niños A limpiar la casa Ese Está su trapeadorcito Su trapeadora Este va este Para Desempolvar Y Está la escoba También Está la escoba Y Cobita La escoba Está la escoba Y está un cepillo Un cepillo Este va Junto Aquí Ahí está Para Cepillito Para mi Quera Y yo creo El perro Bueno Este si se va Ahí está chido Está curioso Así que Este si Una Cocinita Carioca Está chida Traece cable Y Traece Dos mil Algo bello Algo bello Algo bello Para el camello Mira Aquí vimos Unas macetas Unas decoraciones Mira Como decoraciones De jardín Ese ya está Roto Era Este el que iba arriba Pero ya está roto Pero este Esta decoración Está chida Esta decoración Está chida Este Este está roto Este iba Aquel arriba Pero Se rompió Ahorita lo voy a checar Bien de todos modos Y tiraron Y tiraron Unos Unos helados De modos Horto voy a ver aquí Que más hay Vamos a subir este Este va acá arriba Ahí va arriba De ese Está chueco ahorita Pero Por la troca Pero ahí va Para Que coman los pajaritos Vamos a subir Esta decoración Vamos a ponerla Por ahí Ya se hacen Más cositas Pues ahí arreglamos Bien Este Que más Yo creo que ya es todo Las macetas Ya están muy feas Este que es Si las macetas Ya están muy Muy dañadas Por el sofá Esta está chida Para ponerla ahí Que tomen agua Los perros O algo Quiero chequear Este A lo mejor todavía Todavía tiene vida Así van Yo creo que se va Todavía Todavía aguanta Se ve que todavía Aguanta ese Como que así Nomás va puesto Ahí arriba Está bien pesado Me lo hago Hostia Bueno Vamos a echarlo Y ahorita le seguimos A ver que más Aquí está otra bicicleta Mi gente Una bicicleta No Está chido Esto está chido Urbón espeso Wow Esto nunca lo había visto No pesa Nada Nosotros no le sirven bien Los dos Pues Que creen Se va a ir Dejamos Dejamos Tantito Rápido Acá arriba Y ahorita La echamos Pues ya está Acá arriba Ya es nuestra Ya es de nosotros Ya estando arriba Ya es propiedad De Lómex Este creo que algo Le duele ahí O no sé Yo creo que Ya no atora bien Pero en la casa Lo checamos Vamos Miren estas sillas Que están aquí Hay que checar bien Si no están Desondadas Están chidas no No sé No sé si les falta Algún cojincito No veo nada Esto no va a ser No, no veo nada Así como un cojín Pero yo creo que así son Miren Están chidas Están chidas Están chidas el color Está chido el color Y esto está Está macizo todavía No se le ha quemado El sol ni nada Miren Dejen a ver Cómo echarlas Porque se van a ir Thank you Salió el señor Le digo que Está bien Que se me las llevo Dice que sí Ya sé que pues Es basurada Pero nunca se va a ir Se enoja la gente Aquí hay una jaula Yo creo que con esto Vamos a cerrar la búsqueda Ya es la última calle A ver Las sillas Ahorita sí como Estas sillas Pero me quiero ver La jaula Esta es una jaula Chica No cerraron la puerta Vamos a cerrar Y La puerta no No pero sí Sí está dañada Esta Sí Esta sí está dañada Ok Esta me va a servir Entonces No Esta sí está dañada Ok Esta no se va Esta no Vamos a checar esta Esto se ve La otra sí se va La otra sí está dañada La verdad Voy a echar esto Se van a quedar Las sillas Ya están muy comidas Por el sol Y así está Todo esto aquí ya Ya está todo aquí Ahí le dimos Una leve acomodada Para que se fuera Más seguro Todo Y pues ya Ahí quedó Las sillas Traían agua Y se manchó La El triciclito Ese Rosita Pero ahorita llegando a la casa Le voy a quitar los forros Y los voy a echar a la lavadora A ver si Quedan bien Las casas traían agua A ver si Sepan que luego Se les mete el agua Aquí adentro Y este Pues ahí se queda Y ahorita Al acomodarlas Pues Mira No les miento Mira Tengo las manos Todas negras Del agua Pero pues es pura agua Es pura agua Sucia nomás Esperemos se le quite Y pues Vámonos Yo creo que ya Falta una calle Si no ahorita Me despido Bueno mi gente Como les dije Ahí cuando agarramos La jaula Pensé que ya era el último Y si Fue lo último Ya no había nada Ya faltaba poquito Y pues ya Gracias a Dios Nos fue de maravilla Gracias a Dios La verdad que Nos vamos bien contentos Bien agradecidos Y pues A darle A seguirle Y gracias a ustedes Por mirar los videitos Gracias por el apoyo Que me brindan Muchísimas gracias Se los agradezco De todo corazón Y pues Regálenme un comentario Compartan el video Suscríbanse Los que no están suscritos Y les mando Un fuerte abrazo Desde aquí Desde Las Vegas Que Dios me los bendiga Siempre Hasta la próxima Fuga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!